Gracias señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, señoras y señores asambleístas, paren bola. Solicitamos atención a la intervención del asambleísta Zucilanda, por favor. Señor, distinguidos colegas, el Ecuador es un país muy rico en identidad cultural y con una vasta pléyade de hombres a los cuales tenemos que imitar. Señor, es conocido por todos ustedes la secuela de actos de corrupción en el gobierno de Argentina y es conocido por todos ustedes que el cometido para el cual fue creada la UNASUR no está cumpliendo con ese cometido. Habida cuenta que ya se han retirado seis países de la integración de la UNASUR. Y me quiero sumar a la iniciativa del Presidente de la República cuando dice que el local que fue construido con 43.5 millones de dólares producto de los impuestos de los ecuatorianos sea destinado a la Universidad Indígena del Ecuador. Y habida cuenta que va a funcionar dicha universidad no tiene nada que hacer en el frente del edificio de la UNASUR, ex UNASUR y próxima universidad indígena, el monumento del expresidente argentino que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos, que no es justamente la representación de la integridad latinoamericana para la cual fue creada la UNASUR. Habida cuenta que ya no cumple con su cometido. Por eso, señores, yo quiero apelar al sentimiento patriótico de ustedes por la dignidad del pueblo ecuatoriano y por el buen ejemplo a nuestra juventud que dicho monumento sea removido del sitio como removido el nombre del edificio y bienvenida a la Universidad de la Comunidad Indígena Ecuatoriana. Por eso, señores, presento este proyecto de resolución para exhortar al señor Presidente de la República que se sirva a disponer la remoción de dicho monumento que no tiene nada que ver con nuestra identidad cultural y que no es otra cosa que una apología al delito y a la corrupción rampante en el gobierno de la Argentina en los años pasados. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señores asambleístas y señoras asambleístas. Gracias.